EYAKA Constructores Somos una empresa orgullosamente ecuatoriana con una sólida experiencia de más de 15 años y reconocida por la generación de alto valor para nuestros clientes. Nos especializamos en la construcción de obras civiles y proyectos industriales tanto en el sector público como en el privado. Somos un equipo de profesionales comprometidos con el diseño, la construcción y el mantenimiento de proyectos en el Ecuador. Somos manos comprometidas con el desarrollo del país, gente que cree en el Ecuador y que día a día se esfuerza por un mañana mejor. Somos una empresa creadora de proyectos a la medida. Brindamos soluciones innovadoras en las áreas de Bodegas Industriales Centros de Distribución Logística La Mancha 80.000 metros cuadrados de construcción y 150.000 metros cuadrados de superficie total San Jorge 1 40.000 metros cuadrados de construcción y 50.000 metros cuadrados de superficie total San Jorge 2 15.000 metros cuadrados de construcción y 25.000 metros cuadrados de superficie total Unidad Nacional de Almacenamiento 12.000 metros cuadrados de construcción y 15.000 metros cuadrados de superficie total Proyectos Industriales Sigmaplast 80.000 metros cuadrados de construcción y 150.000 metros cuadrados de superficie total Megaplanta Tony Guayaquil 40.000 metros cuadrados de construcción y 50.000 metros cuadrados de superficie total Terra Fértil 10.000 metros cuadrados de construcción Tecnofilm 20.000 metros cuadrados de construcción y 40.000 metros cuadrados de superficie total Timflex 8.000 metros cuadrados de construcción y 12.000 metros cuadrados de superficie total Novo Vasos 8.000 metros cuadrados de construcción y 12.000 metros cuadrados de superficie total Ellaca es Pisos y pavimentos industriales Edificios y oficinas llave en mano Diseño arquitectónico y estructural Estudios generales del proyecto Somos gente que entiende que construir proyectos es construir sueños. En Ellaca Constructores, nuestro gran sueño es el de un Ecuador mejor.